El primer ministro de Canadá, Justin Sudó, reiteró su solicitud para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático incluya a su país en sus reuniones cumbre y en materia de seguridad. El jefe de gobierno canadiense presidió la delegación que acudió este martes a la cumbre de la ASEAN y Canadá en la capital filipina, donde se celebró la reunión anual de jefes de Estado y de gobierno de esta asociación. Explicó que esta región asiática registra un crecimiento dinámico y sin precedente, lo que hace crítico que se expanda la sociedad entre Canadá y la ASEAN, con quien a la fecha sostiene un mecanismo de diálogo que ya dura cuatro décadas. Esta organización está formada por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Este grupo invita su cumbre anual a Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón, Nueva Zelandia y Rusia. Notimex.